Ahora te pareces más a los Arentu que recordamos. La pérdida de tu pueblo nos aflige. Apreciábamos su consejo. Sabemos que no has venido a impartir su sabiduría. La gente del cielo, la resistencia a los combate, pero no pueden hacerlo solos. ¿Para eso has venido? Estás en el corazón de nuestro árbol madre. Su afrazo es cálido. Pero... lo sienten hasta quienes se han descarriado como tú. ¿Quieres traer la guerra aquí? No. ¡La guerra la traen ellos! ¡Por favor! Los Aranajenov buscamos el conflicto. Pero nos provocas con tus ansias de lucha. ¿Recuerdas a tu familia? Un poco. Mi madre. Su sonrisa. Su calidez. ¿La viste morir? ¿Te sonreía para tranquilizarte cuando el desamparo la consumía? ¿Has visto la luz de Eibu apagarse en un ser querido? ¡Faya! Sí que has dejado huella. No es fácil alterar a Kanath. Ten cuidado, Maiauntu. No pretendía enfadarlo. Anímate, anda. Sufe a la copa de nuestro árbol. Nuestra ságica ha vuelto. No. ¡Faú! 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 Gracias por ver el video